La Orquesta Sinfónica de San Petersburgo, una de las más prestigiosas del mundo, ofreció un espectacular concierto bajo la batuta del célebre director Valéry Gerdjev. Desde el primer acorde, la audiencia quedó atrapada bajo una de las obras más importantes de todos los tiempos, la Novena Sinfonía de Beethoven. Ara Malikian celebró en Santander sus 15 años de vida y trabajo en España con un concierto espectacular. Este genial violinista libanés, excelso divulgador de la música clásica desde el divertimento, deleitó al público con un variado repertorio con el que interpretó desde los más bellos compases del área de Bach hasta el más animado tema de Pulp Fiction. La Orquesta Filarmónica de Lieja interpretó algunas de las más memorables obras compuestas por grandes maestros de la música clásica del siglo XIX. Más de 100 músicos sobre el escenario de la Sala Argenta que consiguieron dejar huella en el palacio, demostrando el buen hacer de la que está considerada como la mejor orquesta belga del momento. La Orquesta Barroca de Venecia es reconocida como una de las mejores formaciones en la interpretación de la música antigua, comprometida con el redescubrimiento de obras maestras de los siglos XVII y XVIII, la orquesta interpretó un programa en el que la música de Vivaldi fue la protagonista. Actuó acompañada por el mandolinista Abia Vital, uno de los músicos más interesantes, alabado por la crítica por su interpretación exquisita y sensible. El Mesías de Händel volvió a sonar en el Palacio de Festivales gracias a la Camerata Coral de la Universidad de Cantabria y la Academia Música Antigua, cuyas actuaciones se realizan con criterios historicistas. Ambas formaciones actuaron acompañadas de cuatro grandes intérpretes que pusieron voz a este oratorio de Navidad que narra toda la vida de Jesús. La Strauss Festival Orquestra brindó la oportunidad al público cántabro de comenzar el 2016 al ritmo del Gran Concierto de Año Nuevo. Integrada por profesores y solistas de la mayor cualificación musical, la orquesta hizo gala de su espíritu jovial y festivo, con el que acerca la música de Johann Strauss a un público cada vez más amplio y entusiasta.